Muy buenas tardes, un gran saludo para todos. Comenzamos los deportes hoy sábado, viendo goles de los partidos de anoche en fecha FIFA. En el estadio Mario Alberto Kempes, en la Argentina, el equipo local derrotó 2 a 0 a México. Una victoria más para el elenco dirigido por Lionel Scaloni, que espera quedarse en el cargo como técnico oficial. Ramiro Funes Mori abrió la cuenta al minuto 44. Y luego Isaac Grisuela a 7 del final, gol en contra. Tendrán que enfrentarse nuevamente ambos equipos. El martes ya el partido será en México. Vamos ahora al estadio Teniente de Rancagua en Chile, donde la selección local perdió a manos de Costa Rica. Kendall Watson marcaba de esa manera el primer tanto. El equipo chileno dirigido ahora por Reinaldo Rueda tiene muchas dificultades en el cambio generacional de futbolistas. Y nos están dando por ahora buenos resultados. El segundo tanto, nuevamente error defensivo. Y Kendall Watson marcaba el 2 a 0. Luego Ronald Matarrita a los 64 y era goleada para la selección de Costa Rica. Se acercó Chile, lanzamiento libre de Alexis Sánchez. Doble rebote en el área. Y Sebastián Vegas a los 25 del segundo tiempo descontaba para el equipo chileno. Que jugará contra Anduras en la próxima jornada del día martes. Penal que no puede convertir a Alexis Sánchez. Y sobre el minuto 90 va a ser el mismo delantero del Manchester United que marcará el 2 a 3 definitivo en este juego de fecha FIFA disputado anoche en territorio chico.